¡Mira! Bueno, esto es Hot. Es que el nombre, llevo un caos con el nombre, o sea, llegué y me creí llamar Suki, que es japonés. Y luego dije, ¿por qué no Raquel Alí? De ahí las raíces, bien presentes. Estuve una noche pensando algún nombre, así que quedase como... Lo es Clouty, la cosa que es como... Lo es Clouty, a mí me da como gustito decirlo. Realmente la inspiración siempre está en Valencia, porque... Claro, en el otro disco también me fui de viaje a Reino Unido y también te llama algo de allí, pero yo estoy en mi habitación cuando hago las canciones y estoy viendo el árbol que está en Valencia y mi casa que está en Valencia, entonces... Obviamente no tengo, no está lloviendo, hace sol siempre, es... Toda la sensación que tienes, la positividad que da Valencia y como la alegría, ¿sabes? Está ahí dentro. Es lo que digo, las hago aquí y obviamente es todo lo que te influye de aquí, todo lo que viene sin darte cuenta. O sea, yo me rodeo con valencianos, estoy siempre en tierra valenciana y bien encima. No creo que tenga que haber competencia en la música, sino decir... Oye, ¿tú qué? A lo mejor te conecte un poquito más a alguien. ¿Me ayudas si grabas una canción conmigo? O yo qué sé, mil cosas. O dejar un amplificador, ¿sabes? Siempre intenta ayudar en lo mínimo, en todo lo que puedas. Es apoyo, o sea, la música tiene que revivir, tiene que estar ahí presente y... Y eso necesita ayuda de todos, lo que podamos. No solo musicalmente, sino... ¿La gente por qué le parece caro para no entrar a un concierto y no a una discoteca? No lo puedo entender, eso hay que... ¿Qué prefieres? Estar viendo ahí música que está grabada de no sabes dónde o estar alguien que está sintiendo con la guitarra ahí, delante de ti, con la piel de pollo, eso. ¡Gracias! ¡Gracias!